...entregar... ...nada. ¡Ay, no! Pero yo sí, yo les voy a dar las gracias. Así que vamos a hacer ciertas canciones bien famosas de un cantante puertorriqueño que ya no estamos nosotros pero que ustedes lo recuerdan con mucho cariño. Así que, si saben esto, lo cambian con nosotros, ¿viste así? ¡Viste! Tu amor es un periódico de ayer en alguien más, pero en tu lugar, en mi vida, en tu lugar en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar cuando en tu lugar, cuando en tu lugar, cuando en tu lugar en tu lugar, 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 en tu lugar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!